¡Ey! ¿Qué? Y también, el canal secundario, lo tenéis en la descripción He estado subiendo Clash Royale, ¿vale? Clash Royale Sí, sí, meteos, a verlo, joder Claro, tampoco os voy a obligar Pero tenéis el canal secundario en la descripción Por si queréis pasaros a verlo Nada más, vamos a centrarnos con el Wolfsburgo Porque tenemos algún que otro problemilla A ver, lo primero es que Gilabogui pasa a la suplente Porque Gerhard ha llegado a su misma media Y es más joven, así que nada Hacemos el cambio y sin problemas Y después, estáis viendo que va a jugar Smiths de central El jugador de la cantera Esto no sé si lo vimos en el anterior episodio Esto, lo de Smiths Pero bueno, da igual Va a quedarse ahí, al menos hasta que se recupere Bruma Y por otro lado, viene ya algo que Depende un poco menos de mí, ¿no? Nos jugamos la liga La liga no, nos jugamos Gran parte de la temporada en este mes ¿Por qué? Porque si no ganamos al Dortmund este partido ¿Vale? Y oídme bien Porque voy a ser bastante claro Si no ganamos al Dortmund este partido Nos olvidamos de ganar la liga ¿Vale? Es así Si no somos capaces de ganar al Dortmund en casa Nos olvidamos de ganar la liga Y después tenemos un partido contra Wolfsburgo Que nos puede reventar Tenemos un partido contra Gerza Que siempre toca los huevos Y nos puede sacar un empate perfectamente Tenemos otro partido contra el Hamburgo Que también está ahí tocando los huevos Aunque el Hamburgo es más fuerte cuando juega en casa El Hamburgo no creo que me dé problemas en este partido También tenemos el partido contra Hoffenheim Fuera de casa en la Copa En la que caímos hace dos días con el Numancia Con el Madrid Y en la que perdimos ayer en la final con el Leicester De nuevo a la Copa De nuevo a la Copa Contra Hoffenheim Fuera de casa Y también tenemos el partido contra Chelsea Que creo que es el único en el que no nos jugamos nada Pero bueno Nos sirve también para saber un poco el nivel que tenemos ¿No? Como estáis viendo en la clasificación Estamos un punto por encima del Dortmund Dos por encima del Bayern Uno por debajo del Sal Es obligatorio ganar Si perdemos nos podemos poner quintos Sí, quintos Perfectamente nos podemos poner quintos y no ganamos Es el Dortmund Tiene mejor equipo que nosotros Pero Creo que ya es el momento de plantarle cara al Dortmund Creo que es el momento De plantarle cara al Dortmund Al Bayern Y al que sea Al que sea tampoco Al Bayern está más complicado Pero Si queremos ganar la liga Es obligatorio ganar este partido Marca Draxle Bien Perfecto Sí Empezamos ganando Empata Sahin Sahin Joder tío Me dices que marca Dembele Que marca Guamayán Que marca Surle Pero marca Sahin Marca Gerhard En su primer partido como titular Y marca Ricardo Rodríguez el tercero Vale, vale, vale Pues nos quitamos al Dortmund en medio Vale Ojo, ojo, ojo Uff Madre mía Voy a beber agua Surrena 83 tío Me ha asustado Vale Me ha asustado 3 a 2 Hemos ganado al Dortmund Sí, sí, sí Esto es bueno Esto es muy bueno Me ofrecen la renovación de contrato No lo voy a aceptar No lo voy a aceptar Estoy en el Wolfsburgo Y prefiero llevar a la selección alemana Lógicamente Vale Vamos a mirar ahí la Champions Pero como digo Como he dicho antes Creo que la Champions está hecha ya Sí, si no recuerdo mal La Champions estaba hecha Pero a ver Este partido contra Chelsea Nos sirve un poco Para saber el nivel que tenemos Si somos capaces de hacer algo También os digo Que teniendo en cuenta Que nos estamos jugando la liga Seguramente voy a poner a los suplentes Cambio os lo digo Sí, efectivamente no nos jugamos nada Voy a poner a los suplentes entonces Voy a poner a los suplentes Porque después tenemos el partido contra Augsburgo Tenemos el partido contra Hoffenheim Tenemos partidos complicados Y la Terra la vamos a rechazar Porque ya la tenemos en el Leicester ¿Vale? Así que nada Rechazamos y ya está Vamos a seguir Vamos a seguir Y llega el partido contra Chelsea Vale Sobre mi salida del club A ver A ver A ver Ricardo Rodríguez A ver Ricardo Rodríguez ¿Qué me quiere contar? Con esto no quiero decir Buenos días Mister Estoy empezando a dudar De si realmente es buena idea Abandonar el club Con esto no quiero decir Que me vaya a quedar Pero sí es cierto Que ya no tengo tan claro Si marcharme o no Solo voy a pensar Pues a ver si se le quita la tontería Y se queda definitivamente Vale Tenemos el partido con el Chelsea Vamos a ir con los suplentes Como ya he dicho Y nada No nos jugamos nada Pero podemos ver El nivel de los suplentes Contra un equipo top Como es el Chelsea El Chelsea se está jugando mucho En este partido Si no gana Depende del resultado Del otro partido Para clasificarse para octavos o no El Chelsea que no ha hecho Una buena fase de grupos 6 puntos en 5 partidos Son insuficientes Totalmente Y habrá que ver como acaba El Chelsea va con todo Prácticamente Va prácticamente con todo Yo no me juego nada Y el Chelsea se juega mucho No sé como va a acabar esto Un empate Puede joder al Chelsea El Sporting está ganando Y si el Sporting gana Y el Chelsea no lo hace El Chelsea se queda fuera El Chelsea se va a quedar fuera Marca Villarina Hemos ganado con los suplentes Al Chelsea Un Chelsea que se estaba jugando Muchísimo Muchísimo En Nice ha empatado Con el Sporting Pues no sé como habrá acabado eso Creo que han Quiero mirarlo Quiero mirarlo Creo que han acabado Empatados a puntos Hemos ganado al Chelsea Con los suplentes Ojo cuidado Ahí estamos segundos A un punto de Salke Ya veremos ahora de nuevo La clasificación de la liga Pero quiero ver antes Ojo la Supercopa de Europa La ha ganado el Madrid El Madrid fue campeón De la Champions Madre mía la dudodécima La dudodécima se viene Se viene la dudodécima tío No 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 hay que adelantar Acontecimientos por cierto Este vídeo lo subiré el miércoles Ya sabréis lo que ha pasado En el derbi Pero yo no Yo ahora mismo no No tengo ni idea A ver A ver a ver A ver Si la Champions aquí El Villarreal se ha quedado fuera Una pena En Madrid ha pasado Premio de grupo El Dortmund también ha pasado El Cini también Sevilla ha pasado Por delante de la Juve Empatados a puntos Ambos El Atlético se ha quedado fuera Tres puntos Una victoria del Atlético En seis partidos Seguramente contra el Leia Seis victorias de United De hecho pleno Madre mía Madre mía de United Y aquí estamos nosotros Cinco victorias y una derrota Una derrota En un partido Que fuimos con suplentes Que fue la anterior Este del Chelsea El Chelsea se ha clasificado Vale Era el Niza El que estaba a un punto Si era el Niza El que estaba a un punto Y el Chelsea se ha clasificado Por un gol La diferencia de gol Es increíble Totalmente increíble Vale Pues el Chelsea Al final Si nos acompaña a octavos A pesar de haber perdido Jugador recuperado Bruma no Creo que no hay otro lesionado Vale Si se recupera Bruma Pues Smith Nuestro canterano Se quedará Se quedará en el banquillo Pero vaya No es un problema Ni mucho menos Tampoco estaba para jugar Lo estaba poniendo Pues por darle minutos ¿No? 68 de media Realmente tampoco está tan mal de media Teniendo en cuenta Por ejemplo Saffer Tiene 73 ¿No? No es mucho más Y estaba ahí ¿No? Vale Venga El Augsburgo Vamos a centrarnos El Augsburgo es un rival difícil No sé cómo estará en la liga Creo que estaba alto Hemos visto antes Creo que estaba sexto Ahora quizá ha bajado Pero estaba sexto No es un mal rival Y el Bayern ha vuelto a pinchar Estamos a 4 del Bayern El Bayern ha vuelto a pinchar Pinchado con el Bebouwer del Bremen Estamos a punto de Salke Y 4 por encima del Bayern Tío Tenemos que seguir Tenemos que seguir ganando Y no No, no, no No puede ser He puesto a los suplentes Tío He puesto a los suplentes Y Caligiuri va a fallar penalti He puesto a los suplentes Madre mía Caligiuri marca bien Hostia Me he equivocado Lo digo en serio Me he equivocado Me he equivocado Y puede que salga bien De momento está saliendo bien La equivocación Me voy a tener que equivocar Más veces Ha marcado Seferovic Pero Caligiuri lo he marcado en segundo Me voy a tener que equivocar Más veces Me voy a tener que equivocar Más veces Hostia Se ha puesto a los suplentes Sin querer Y han ganado 1-2 Al Augsburgo Tío Perfecto Perfecto tío Con esto Podemos confirmar Que el plan B funciona Como el Madrid de Zidane Pues igual a nosotros A mí En el Wolfsburgo Me funciona el plan B Han ganado al Chelsea En Champions Y acaban de ganar Al Augsburgo Fuera de casa Estoy Muy satisfecho Con el rendimiento Del plan B Del equipo B Vale, bien Bien, ¿no? Sí Me gusta Me parece Perfecto 18 millones y medio Vale, muy bien Eso sí que es muy bueno Muy bien Y muy todo Eso Lo emplearemos Para fichajes Seguramente En el siguiente mercado O no Porque no me lo dan Para fichajes Pues si no me lo dan Para fichajes No lo puedo emplear En fichajes Así que Olvidad lo que he dicho Vamos a encontrar Hoffenheim En la copa Aquí ya Aquí ya vamos a dejar El cachondeo a un lado Vamos a dejar Las equivocaciones Las equivocaciones a un lado Vamos con el equipo titular Y vamos a por la victoria Voy con el equipo titular No me requiero jugar a la copa Estoy yendo con todo Somos mejores que Hoffenheim Estamos segundos en liga A un punto de salque Estamos por encima del Bayern Le sacamos un empate a cero Al Bayern fuera de casa Hemos ganado al Dortmund Hemos ganado al Chelsea Dos veces Está yendo todo muy bien Por favor Que no se tuerza ahora en la copa Por favor EA Sports Aplaza la maldición de la copa A la siguiente temporada O O directamente Que no aparezca Estamos en pato a cero Como marque El que marque gana Quien marque gana Ahora mismo Quien marque gana Vale Quien marque gana Igualmente Quien marque gana No va a haber dos goles No va a haber dos goles Va a haber un solo gol O ninguno Penaltis Ganar de casa No vamos nosotros Bien Uff Que tensión tío Que tensión de verdad Que tensión Hemos ganado los penaltis Fuera de casa Uff Cero cero tío Cero cero Vale Vamos a pasar esto rápido Vale 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 Estamos en cuartos Vale Gracias La copa tío La copa La copa es increíble Frustración por la falta de resolución De Felipe Luis Esto que es Que le pasa Conforme Igual lo podría fichar Para suplente Igual Porque me hace falta Un lateral izquierdo El sal que ha pinchado Y estamos primeros El sal que ha pinchado Y estamos primeros Vale Estamos como en la temporada anterior Un comienzo de temporada Espectacular Muy bueno el comienzo de temporada Hemos ganado 5 partidos De 6 en la Champions Hemos pasado líderes Sobrados Estamos en cuartos En la copa Y estamos primeros En liga Cuando prácticamente Ha terminado La primera vuelta Son 17 Son 17 partidos Llevamos 14 Y estamos primeros Está yendo todo muy bien Está yendo todo Demasiado bien Diría Demasiado bien Está yendo todo ¿Aspiramos realmente A un triplete? Lanzo así Esa pregunta ¿Aspiramos realmente A un triplete? Realmente ¿Por qué no? Hemos ganado el Chelsea Que es un equipo top Los dos partidos Y el segundo con suplentes Al Bayern le sacamos Un empate a cero Que en una eliminatoria A ver No sé si hago con un 0-0 Pero Mejor que perder Sin duda A ver Ha marcado Schaefer Ha empatado Schaefer No eh Hertha Hertha No vengáis aquí A tocarme los huevos Hertha es un equipo Que toca los huevos siempre Y los va a seguir tocando Todas las temporadas Que esté con el Wolfsburg El Hertha siempre Tío El Hertha siempre La tiene que liar El Hertha Tío El Hertha siempre Siempre Tío Siempre Siempre Estaba yendo todo perfecto Estábamos hablando De triplete ¿Veis? Es que no se puede No se puede pensar En el futuro Porque esto es el FIFA Tío Y está yendo todo bien Y de repente Llega el Hertha Que es un equipo de mierda Y Y pierdes en casa Tío Y pierdes en casa Sigo líder Pero lógicamente Pierdo 3 puntos No es que los pierda Dejo de ganar 3 puntos Y los equipos que vienen Por detrás Me alcanzan Estaba 4 del Bayern Y al Bayern Estaba 1 Y estaba 2 del Sal Que me mantengo 2 del Sal Que parece que ha perdido No, tío Estaba yendo todo Todo muy bien ¿Por qué tiene que llegar Hertha, tío? ¿Es la primera derrota De la liga? No, es la segunda Es la segunda La primera fue contra Leintrans de Frankfurt También en casa Y no sé si con el equipo suplente El equipo suplente, tío Igual le gana el Chelsea Que pierde contra Que pierde contra Hertha, tío Igual le gana el Augsburgo Fuera de casa Que pierde contra Hertha O contra Leintrans de Frankfurt, tío Es que le quema suplente, tío Parece que sí Pero no Parece que sí, pero no 5 jugadores que acaban contratos Esto es un problema Esto es un problema Lógicamente Hay que renovar contratos Ya Vamos a ajustar esto Porque va a haber que pagar bastante Y vamos a renovar contratos ¿Vale? Antes de seguir Porque esto es algo importante Si no les renuevo contratos Se pueden ir ahora En el mercado de invierno Un año Pues un año te voy a renovar Lo que quieras Crack Lo que os gustaba Lo que os gustaba Es un jugador titular clave Un año solo Pues un año, tío Lo que sea Mientras me acepte Este jugador Este jugador es menos importante Pero prefiero renovarlo A que se vaya gratis Estaréis conmigo en esto Vaya Este también A ver 5.000 Lo este renuevo Y ya te venderé O no Estos jugadores deberían Estar fuera del equipo ya Pero cuando en este juego No llegan ofertas Pues Poco más se puede hacer Shaffer Shaffer Tú también deberías estar Del equipo Este debería estar Fuera del equipo Desde la primera temporada Pero como no llegan ofertas Pues no puedo hacer otra cosa Grum Este es el tercer portero Y es otro que También va a salir En algún momento Espero Todos quieren cobrar más Por lo que veo Todos quieren Quieren cobrar más Tío Es increíble Y tras Pues es otro que Lateral Está jugando de medio centro defensivo No sé realmente Cómo está haciéndolo Y Bueno pues da igual El objetivo de la copa Por lo que veo Ya lo hemos cumplido Es llegar a octavos Creo que es el mínimo Creo que es el mínimo Vaya Creo que es la ronda En la que empieza Vaya Se consigue Solo Solo jugando la temporada Ya consigues el objetivo ¿No? En fin Estamos Un punto por encima Del Bayern Lógicamente Estábamos a cuatro Pero Hemos perdido En casa Contra el Hertha El Hertha siempre El Hertha siempre El Dortmund ha perdido Y es algo que ha perdido Con el Augsburgo ¿Veis? Es que el Augsburgo El Augsburgo Es un buen equipo Está séptimo El Augsburgo Es un buen equipo Y le hemos ganado Con los suplentes Tío Y a Chelsea Que iba prácticamente Con todo También le hemos ganado En Champions Y después el equipo suplente Pierde contra el Inter De Frankfurt Y pierde contra el Hertha Tío Eso no entiendo nada Partido contra el Hamburgo El Hamburgo El Hamburgo Que es un equipo Que también toca los huevos Pero voy a ir con el equipo titular Lógicamente No me la juego más Vais a perder Vais a perder ¿Vale? Y va a ser un 2 Un 3 a 0 Lo que sea Marca a Draxler Draxler es Que marca siempre Tío La hostia Voy a beber agua Vale No pasa nada Si pasa Si pasa Pasa que empata el Hamburgo Ya Estáis marcando ya Un segundo Gracias Gracias El Bayern ha perdido En casa Contra el Inter De Frankfurt Ese equipo ¿A ese equipo Que le pasa? No Espérate A ver si es que Mis suplentes No son malos Y es que el Inter Y el Frankfurt Lleva una chetada Cuando sale fuera Increíble Le ganó a mí Y le ha ganado ahora Al Bayern Pues nos volvemos A colocar a 4 Gracias No Le voy a tener que dar Las gracias a este equipo Que está Está séptimo Bueno Tampoco está tan mal No está mal colocado En Liga Pero No sé Las especulaciones Sobre Bale No desaparecen ¿Echaría Bale Para el equipo? No lo tengo No tengo para nada Tengo 3 millones Con 3 millones Realmente no hacemos nada En el mercado ahora Porque ahora Viene el parón invernal De la Bundesliga Y realmente No podemos hacer nada En este parón invernal No tenemos No tenemos nada Para fichar Si vendemos sí Pero si no vendemos no Han aceptado todos Y me que sí Que no hay problemas Vale Han aceptado todos Así que No se nos queda nadie Sin contrato No vamos al día ¿Con qué? Ficha a 3 jugadores Con un potencial Por encima de 75 En tu cantera Haz que aumente Su valoración general Al menos 10 puntos No No hemos hecho eso aún No Deberíamos hacerlo Quizá Metiéndole entrenamientos Este lleva 10 Cifuentes Cifuentes Están en primer equipo Creo que sí Schmitz Lleva 7 Franco Gómez Lleva 7 A ver Cifuentes es 1 ¿No? A Cifuentes Me lo contáis como 1 ¿No? Ponía un 10% Pero yo no sé 10% de qué Ese 10% ¿A qué corresponde? ¿Cuántos jugadores Eran? ¿Tres? No sé No sé No tengo ni idea De qué corresponde Ese 10% Ficha a 3 jugadores Con un potencial Por encima de 75 Y haz que aumente Su valoración general En al menos 10 puntos Franco Gómez Está en el primer equipo Si no lo está Lo voy a subir Otro de ellos Es Schmitz La cosa es Claro La cosa es que Yo no sé Si a estos jugadores Los he subido De la cantera En la primera temporada En la segunda Eso es lo que no sé Franco Gómez Está en el primer equipo Hay 3 jugadores En el primer equipo Que Que van a subir Su potencial 10 Igual me hace falta Otro más No te digo yo que no Agustín Benítez Por ejemplo Voy a fichar Agustín Benítez Que es un jugador Que tiene 40 y poco 46 Va a subir rápido A 56 Y puede que sea El tercero ¿No? Porque a lo mejor A lo mejor Alguno de ellos No me lo cuenta Igual a Cifuentes No me lo cuenta Porque lo he subido La primera temporada Igual a Schmitz No me lo cuenta Porque lo he subido La primera temporada Es que no sé Cuando yo he subido A estos jugadores Ese problema Podría comprobarlo Sí Pero tampoco Está necesario Esto de la cantera Los objetivos De la cantera Tío Son los más complicados En serio Son los más complicados Y al fin y al cabo Tampoco valen para nada Joder Quiere marcharse Zimmerman ¿Quién es este Que se quiere marchar? Zimmerman ¿Qué pasa? Le he entrado en vídeo Porque he subido a Agustín Benítez Que es malísimo ¿O qué? Puede que sí Zimmerman ¿Dónde estás? Vamos a verlo Y si es bueno Lo subo A ver Zimmerman Tus quejas No las veo No me veo mucho sentido Yo a tus quejas No eres nada del otro mundo Lo voy a subir Porque mejor en el primer equipo A que se vaya gratis Y es un jugador Que puedo subir al primer equipo Lo puedo subir un poco La valoración Y lo puedo vender Vale Pues vamos a ver Porque hay más Más informes De los ojeadores Vamos a Vamos a fichar a alguien A ver si trae algo bueno Este Más o menos Potencia 68 ¿Para qué quiero Para qué quiero yo Un jugador así? Madre mía Es que Traen Traen algunas cosas Tío Increíbles Vale 92 Este sí Y no sé cuánto más espacio Cuánto espacio tengo más Pero vaya De momento No me he ido muy bien En estos ojeadores Este sí Es bueno Este sí De 58 A 76 Y media Y potencial hasta 92 Este jugador es bueno Este jugador es bueno Este jugador Puede que lo suba al primer equipo Puede que lo ponga a entrenar Ahora mismo Es bueno 84 de potencial Este lo voy a echar fuera Este también lo voy a echar fuera Y este Bueno este es el que voy a subir al primer equipo Pero a este sin duda lo voy a fichar Félix Sulce No sé quién será Pero es bueno Es bueno tío Es bueno y tiene sitio en el equipo Tiene sitio en el equipo Vamos a ver la valoración que tiene Porque ya lo hemos fichado Ya aquí aparece con su valoración 62 Y sigue manteniendo el 92 de potencial 17 años en medio centro Este jugador es sin duda bueno Habrá que tenerlo en cuenta Pero bueno Ya eso es algo que veremos en otro episodio En este Este acaba por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos Nos vemos en la próxima Estaba mirando un momento la clasificación Pensaba que siga a dos Estamos líderes tío Estamos líderes a un partido De acabar la primera vuelta Nada más por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós